Bueno, ya hay otro segmento de la población que quiere una esperanza, el compuesto por amas de casa, que han visto en las últimas semanas cómo aumenta de precio los productos de la canasta básica y los medicamentos. Junior Trinidad nos trae esta información en la siguiente historia. Los productos que han reflejado alzas además del arroz, el aceite y las carnes, son las habichuelas rojas que antes costaban 45 pesos y ahora se vende a 70. El bacalao estaba a 120 pesos, ahora cuesta 130. El arenque antes llegaba al consumidor a 90 pesos, ahora su expendio es de 120 pesos la libra, mientras que la libra azúcar blanca antes tenía un coste de 27 pesos, en la actualidad se cotiza a 30. Entonces las amas de casa piensan que somos nosotros los comerciantes y no somos nosotros, que las empresas, los millonarios que hacen eso. El alto costo de los medicamentos también es un dolor de cabeza para los ciudadanos. Yo compro la pastilla de la presión y la caja me vale 3.700, la caja, y trae 24 pastillas. La carne, la roja, la bichuela, todo, los víveres, todo está caro, y la medicina no se dice. El gobierno había anunciado un acuerdo con los productores agropecuarios para estabilizar los precios de la canasta familiar, pero según los ciudadanos continúan en alzas. A 73 y a 75 tanto, la libre y a la roja. La de mi casa, la más somos tres, y yo gasto 600 pesos de comida. La ciudadanía espera que las autoridades tomen carta en el asunto con relación al incremento de los precios de los productos de la canasta familiar. En Santo Domingo, República Dominicana, Junior Trinidad, Noticias Telemicro.